www.feyyaz.tv 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 yo está convivir con ellos me gusta esta plática ese mu overly en este año nosotros tres los el poste sea que no se enganza team 2 p исследores Estar todos unidos, ver las niñas aquí sin su papá. Ella no lo conoció. Él cuando se fue me dijo, a los 12 días le hablo mamá. Y ella no me habló. Yo todavía tengo esperanza. Esta es una de las tantas familias centroamericanas que no saben el paradero de sus hijos. Mientras pasa el tiempo, la certeza de que algo les haya ocurrido es inminente. En el caso que se encuentre el cuerpo de algún desaparecido, el cónsul de El Salvador en Chiapas ayuda a repatriar los restos de los migrantes que han muerto en México. Yo pienso que es un sueño, pero es un sueño de terror. Porque todo lo que pasa, independientemente de que lleguen o no, es un sueño de terror. Que convierte la vida de ellos y las nuestras en pesadillas. Y te digo que la indignación mía fue ver esas fotos cuando aún mi hermano estaba desnudo, enterrado con esas tres personas más. Atado aún con alambres de pú a sus pies. Que me dio la impresión de que como un animalito lo hubieran jalado con ese alambre. Y lo fueron a meter ahí, como cualquier perro. Sí, te digo, es bastante duro ver de qué manera tratan a nuestras personas, nuestros migrantes. Como te digo, en la manera que se encontró el cuerpo de mi hermano. O sea, fue torturado, fue masacrado y luego enterrado como cualquier animalito. Según la autopsia que le hicieron, habían sido, las tres personas que asesinaron, habían sido asesinadas con armas de grueso calibre. Cual se supone que solo los federales usan. No, no, no sé, qué te puedo decir, como no tienen ni un poquito de sensibilidad. Porque aunque no fueran personas salvadoreñas, que fueran de otro, aunque fueran de su país, o sea, no son sensibles. Siento yo que no son sensibles. No, 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 no. No hay que meter a la fosa común. Aquí también. Aquí parece que hay también. Porque es ahí al lado. Al final, es un niño de 16 años, que sin saberlo, atestigua el dolor de cientos de familias. Es necesario que existan registros oficiales acerca de las muertes de los migrantes. No solo para que dejen de ser desaparecidos, sino también para que dejen de ser invisibles mientras vivan. Y también para que delante. Así No, 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 no. No, no, no. No, no.